San Carlos Norte avanzan las gestiones por el nuevo centro de salud. La puesta en marcha de la obra comenzará con el primer desembolso de 500.000 pesos que hará la provincia en las próximas semanas. La inversión final rondará los 2 millones de pesos. Las gestiones que viene llevando adelante la comuna de San Carlos Norte para dotar de un centro de salud a la localidad están cada día más cerca. Si bien es un pedido que ya cuenta con dos años de antigüedad, no se descarta que en los próximos días haya novedades sobre el primer aporte de fondos por parte de la provincia. En cuanto a la obra, el presidente comunal, Carlos Chavarini, expresó que ésta debería comenzar en los próximos días, cuando se haga la entrega de la primera partida que ronda los 500.000 pesos. Hace unos dos años que estamos haciendo gestiones por el centro de salud y cada día estamos más cerca de comenzar los trabajos. El efector será construido por el gobierno provincial y demandará una inversión que seguramente llegará a los 2 millones de pesos, aseguró Carlos Chavarini. Cabe destacar que los profesionales que integran el equipo interdisciplinario, entre ellos asistentes sociales, psicopedagoga, fonaudióloga y terapista o ocupacional y que actualmente atienden en un sector de la comuna, pasarán a desempeñarse en las oficinas del nuevo centro de salud. La comuna cuenta con 7 profesionales que prestan sus servicios en el edificio comunal y desde hace tiempo necesitamos contar con consultorios especiales para un mejor funcionamiento, puntualizó el jefe comunal. El efector se construirá en un sector perteneciente a la comuna, ubicado a metros de la ruta provincial 6 sobre calle Fermín La Prade. El edificio contará con 6 consultorios, una sala de emergencia, la administración, una cocina para el personal. Habrá profesionales disponibles las 24 horas, servicio de ambulancia para traslados y urgencias, afirmó Chavarini.